Buenas tardes. Hola. Sofía, por aquí. Sofía, por aquí. Mira, por aquí. Sofía, por aquí. Mira, por aquí. Es el mismo carrosario. Aquí. Aquí. Ahí, ahí. ¿Por aquí? ¿Por aquí el segundo? Ya. Bueno, bueno. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Muy de buena. Vamos echando un poquito. Vamos echando un poquito. Vamos echando un poquito. Me saca el rujo a la izquierda. Miriam un poquito para esta forma. Que cosa va a haber. Vamos echando un poquito. Posida Juan. Corfi. Ahí. Por aquí. Ya, aquí a la izquierda… Por favor, Bárbara Saletano… Es que se ve la foto… Ahí, con los carteles… Más bonita es la iglesia… A la izquierda, por favor, cuandotı… No hay que sacar las cosas de contexto, simplemente las cosas son como son. Yo lo tengo todo absolutamente documentado. Bueno, a partir de ahí las descalificaciones y los insultos no llegan a ninguna parte. Te repito que tengo todo documentado y que lo que ya no voy a aguantar después de nueve años es que bloqueen el progreso mío para el futuro mío y de mis hijos. Eso no lo voy a tolerar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video